No me interesa tu dinero, ni lo que tu me puedas dar Lo único que me interesa, es que tu me aprendas a amar No tengo nada para darte, lo único que me interesa Esto no es amor de falso, es amor de verdadero Tú no estás dentro de mí, no puedes decir que yo no te quiero Esto no es amor de falso, es amor de verdadero Tú no estás dentro de mí, no puedes decir que yo no te quiero a ti No, 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 eso no es mentira mía, con ti vi la luz del día Lo que muchos hablaban, lo que muchos decían Olvide, se cumplió la profecía, y ahora yo soy el tuyo Y tú eres la mía, tú eres la mía Esto no es amor de falso, es amor de verdadero Tú no eres la divina más, no puedes decir que yo no te quiero Esto no es amor de falso, es amor de verdadero Tú no estás dentro de mí, no puedes decirme todo, yo no te quiero a ti Por desavenencias, por desobediencias, advertencias y tu fanática es la eminencia Estás criticándome por desobedientes, una chica de glamour y un delincuente Y más detente, yo sí puedo quererte, porque tengo corazona, porque soy una persona Y ahora mismo te prometen que no te abandonas Chocolate Yo, 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 todos ustedes me tienen en la mira Yo ando, yo ando con la bendición de la purita Chocolate lirica, vamos En lo menos que, en lo que menos usted se piense Ahorita ya tengo la pila, vamos Pero lo que pasa es que no estoy Dedicándole a la jeva, dedicado para el niño Y ahora vamos Oye Chico Frank Chico Frank Recuérdale a todo esa gente que yo soy el... Oye Ya no estoy enamorado, ya no soy un don Juan Esto no es amor de falso, es amor de verdadero Tú no estás dentro de mí, no puedes decir que yo no te quiero Esto no es amor de falso, es amor de verdadero Tú no estás dentro de mí, no puedes decir que yo no te quiero a ti, no, 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 no Esta es la presidencia Chico Frank Lo está diciendo la eminencia Mami, este hombre te quiere, te ama y te mira Ya niga